Fue una discusión ardua, nos hemos juntado a la mañana con los señores empresarios Tete a Tete, después con la continuidad del señor ministro y la señora subministra, viceministra de trabajo, llegamos a entendimiento. Yo siempre digo lo que es bueno todo esto, que fue por unanimidad. Cuando se encuentran tres partes en una discusión salarial y vas por unanimidad, quiere decir que todas las partes quedamos satisfechas, no contentas pero satisfechas. Así que una vez más le agradezco al ministro de trabajo y a la señora presidenta compartir este momento con nosotros y a todos nosotros el agradecimiento, como hacemos todos los años, los compañeros con ustedes discutimos, debatimos, empezamos de la mañana, terminamos ahí de la noche, llevamos 12 horas, pero creo que llegamos a buen término. Quiero decir que más allá de este 31% que se consiguió con el salario vital mínimo y móvil, el desafío que tenemos en los próximos tiempos es mantener el empleo. Y esto es algo donde los empresarios nos comprometemos al mayor esfuerzo y creo que nuestros colegas gremiales también están exactamente en la misma senda. Y valoramos, en el caso particular de la industria de la construcción, fueron las políticas activas que su gobierno lleva adelante que tienden a mantener vía obra pública los inconvenientes que tenemos en el sector privado. Y creo, insisto, que este es el desafío que en conjunto empresarios, fuerza del trabajo y el Estado tiene por delante en estos próximos meses. Muchas gracias. Y conformes con lo que se pudo lograr, creo que es importante que en el caso de las dos centrales hayamos estado bancando la misma posición. Creo que además reconocer lo que usted dijo, 10 años en el que estuvo congelado el salario mínimo vital y móvil y todos estos años en los que pudimos recuperarlo. Y apostar a las políticas anticíclicas. Esto es parte de las políticas anticíclicas. Esto es apostar a que los sectores populares tengan poder de compra. A que no tengamos recesión interna y a fundamentalmente seguir por un camino que lo empezó Néstor y que lo continuamos ahora con usted, que es recuperar esa idea de que un país se construye cuando hay un Estado que tiene capacidad de intervenir como árbitro. Por eso apoyamos estas leyes que se están enviando al Congreso. Por eso junto con la CGT estamos trabajando para que las centrales sindicales de todo el mundo expresen su apoyo a la Argentina en esta lucha en defensa de la soberanía que es también defender la Nación y defender los intereses de los trabajadores. Y creemos que sí, que los trabajadores queremos ir por más. La idea es que podamos discutir una reforma tributaria integral para que avancemos más en esas leyes que nos permitan una mayor distribución de la riqueza. Así que reconocerle a los empresarios el hecho de que estén aquí sentados porque los que no están acá sentados es porque en el fondo no creen en el tripartismo ni creen en que se pueda construir una Nación mejor con protagonismo de las dos partes.